Hola, muy buenos días. Mi nombre es Gabriela Galván y ahora tendré el gusto, perdón, de presentar a un gran líder que es Amador Meneses. Él es un excelente docente e investigador, pero más que un líder, es un excelente amigo y compañero que siempre nos está aportando para este excelente negocio. Y el día de hoy él nos compartirá un proyecto donde encontrarás una manera de generar ingresos extras y aparte de esto, tener una mejor salud. Bienvenido, Amador. Muchas gracias, buenos días, Gabriela. Muchas gracias por tu presentación. Gracias, gracias por esa bonita presentación y por este espacio que se está abriendo, generando para poder compartir el proyecto que desarrollamos. Gracias, gracias a los que se están conectando, que me da mucho gusto que se estén conectando un día de hoy a las 10 de la mañana, lunes, arrancando la semana. Y también, pues bueno, si eres invitado, también bienvenido. Me da mucho gusto que te hayas dado la oportunidad de escuchar justamente de qué se trata este proyecto. Probablemente te cause curiosidad o te cause todavía, bueno, de qué se tratará. Bueno, la idea de hoy es platicarte un poquito qué es lo que estamos haciendo, desarrollando. Compartiendo ya la pantalla y justo en este momento estoy compartiendo ya la presentación. Tú verás una pantallita azul. Bueno, te platico brevemente, como dice Gabi. Muchas gracias, Gabi. Por cierto, yo me he dedicado hasta hace un poco tiempo a la formación académica. Me ha sido una de mis pasiones favoritas, la formación académica. Siempre me ha gustado. Y por supuesto también a la docencia, que también es algo que me gusta mucho practicar. Pero justamente eso me gusta mucho por práctica, por gusto. ¿De acuerdo? Hace como tres años y medio, un poquito más, cuatro años, por donde conozco este proyecto. Yo estaba por empezar un doctorado. Y en ese momento, pues de mi vida, estaba muy enfocada en el tema académico. Lo cual sí era totalmente normal. Pero en ese momento sí me hice una pregunta allá por el... Hace cuatro años, más o menos. ¿Qué va a pasar cuando acaben mis actividades académicas? ¿Qué ocurre con el tema laboral? ¿Qué ocurre con el tema económico? En el tema de actividades, ¿no? Porque al final todo, si tiene un ciclo, pues se acaba, ¿no? Lo mismo puede ocurrirte en tu vida. Probablemente estés estable ahora en el tema económico, en el tema laboral, en el tema familiar o de salud. Pero ¿cómo te ves en dos años? ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Cómo te ves en diez años, por ejemplo? Entonces, sí me pregunté y dije, pues algo tengo que hacer, ¿no? Porque ese tema se va a acabar. Y de tarde a temprano, pues en lo que yo tenga algo más formal o le llamamos seguro, ¿no? Este, pues me voy a tardar. Voy a desarrollar este proyecto, me voy a dar la oportunidad. No le di la oportunidad a este proyecto, sino más bien yo. Me di la oportunidad a mí de dar justamente este paso y sobre todo aprender un poco más. Me di cuenta que así como me formé como profesional, soy físico de profesión, hice una maestría en ciencias físicas y también un doctorado. Así como me formé en la profesión, también me podía formar como profesional de una industria que si bien es una industria a veces, según se dice, poco conocida, pero realmente es muy conocida, es muy desarrollada, muy trabajada. Y justamente para eso, pues tenemos convenios y sociedades de forma muy formal y de forma muy empresarial con, por ejemplo, esta comunidad llamada Internova Success, que es una comunidad de empresarios que desarrolla negocios, que también desarrolla sistemas de capacitación muy profesionales por miembros empresarios que también tienen formación tanto en la industria como en otras industrias. Tenemos convenios comerciales, una compañía que platicaré brevemente de ella con más de 30, casi cerca de 30 años de trayectoria y además con más de 26 países a nivel global de mercado. Es decir, nosotros desarrollamos un mercado a nivel global y con sociedades económicas y de trabajo con varios grupos. Entonces, es un negocio muy estructurado lo que vas a escuchar ahorita y si tú estás buscando algo más a la par de lo que tú estás haciendo, probablemente esta puede ser una gran alternativa. Sobre todo porque probablemente te has enfrentado con alguna de esas tres grandes retos que las generaciones tenemos, el tema del tiempo, el tema de la salud o el tema del dinero. Si alguna de esas tres alternativas o tres ejes de la vida son importantes para ti o para las personas que te rodean, probablemente este proyecto puede ser para ti. ¿Por qué? Porque al final el objetivo es simplemente aportar y ir resolviendo estas necesidades, estos retos de forma gradual en la vida de las personas. Vamos a ir hablando brevemente cada uno de ellos y ver cómo los vamos atacando justamente para que tú notes cuál es la estructura justamente del negocio que desarrollamos y sobre todo que veas los elementos necesarios para que tomes una decisión. Primero, es el tema económico, por supuesto, que estarás de acuerdo conmigo, que en el tema económico, la economía global a nivel mundial en los últimos años ha estado cambiando a pasos agigantados. No solo por el tema de la pandemia en los últimos 18 meses, sino porque realmente estaba cambiando, o sea, realmente el mundo figuraba cada vez más en las plataformas o los negocios digitales como algo relevante. Obviamente, no porque sea lo único, evidentemente todavía existen grandes capitales y grandes empresas tradicionales, pero han tomado mucha fuerza la forma de comercialización a través del e-commerce, a través de plataformas, a través de empresas que hace unos años no existían, pero hoy en día sí existen. Entonces, es muy importante tomarlo así, ¿te acuerdo? Primero, dos, hoy en día, a ver si recordarás qué ocurrió, por ejemplo, con Amazon. Amazon es una empresa que nació en los últimos años, los últimos 10 años y ahorita pues está tomando mucha relevancia, pero un miradito, pero bueno, y por ejemplo, Blockbuster. Blockbuster hace unos años existía y hoy en día no, pues no existen. ¿Quién diría que una tienda de más de 60 mil empleados y 9 mil tiendas a nivel mundial, pues desapareciera? Pues casi nadie lo pensaría. ¿De acuerdo? ¿Cómo van? Justamente este contraste entre las empresas que han, se han mantenido en el tema del tradicional y empresas que han evolucionado el tema del e-commerce. Lo has visto, por ejemplo, empresas aquí en México como Sears o BitBoy, ya se están básicamente mitigando, ya están desapareciendo. En Estados Unidos también ya ocurrió eso, primeramente, y empresas como Walmart o Amazon han tomado muchísima fuerza en crecimientos, pues muy altísimos, arriba del mil por ciento de crecimiento en los últimos 10 años. Realmente es increíble la capacidad que creen. Hay empresas que se han adaptado, por ejemplo, McDonald's, que ya vendía comida rápida, ahora podemos decir que la comida es aún más rápida, donde pues utilizan las plataformas digitales. Ellos siguen vendiendo de forma tradicional, es decir, se siguen adaptando. Eso estoy hablando de cosas de las empresas, pero qué pasa en las economías personales como la tuya, como la mía, que somos trabajadores, que somos empleados, quizá padres de familia, que tenemos algún empleo, alguna actividad comercial o quizá algún comercio, algún autoempleo. Bueno, las personas, ¿cómo ganan dinero hoy en día? Es importante entender que también nosotros tenemos que aprender a adaptarnos, incluso nuestro propio empleo, incluso nuestro, incluso nos pasó en pandemia que tuvimos que adaptarnos a formas diferentes de comunicarnos, de hacer negocios, de hacer un empleo, de hacer home office, ¿verdad? Entonces, te platico brevemente. Hay dos maneras a grandes rasgos y ahí podemos particularizar un poquito más, pero a grandes rasgos hay dos maneras de generar ingreso. De la izquierda, que es el concepto de ingreso lineal, que es a través de una persona genera ingresos por su tiempo, es decir, el tiempo que le dedica al empleo o a una actividad comercial, por ejemplo, un comercio, un changarro, un negocio local, las ventas. Me tocó estar ahí cuando di clases particulares. Cuando daba clases particulares, ganaba. Cuando no daba clases particulares, no ganaba. Uno lo pensaría que eso es totalmente lo normal, lo cual es correcto, pero uno pensaría que es lo único, ¿verdad? A mí me pasó pensar que era lo único o la única manera de generar ingresos a través únicamente de mi tiempo. De hecho, así aprendimos la mayoría de las personas. Pero también existen maneras diferentes llamadas apalancamientos o apalancadas, que ya las conoces, ya las has escuchado, ¿no? A través de franquicias, inversiones, bienes raíces, este, oro y plata, que tú a través de grandes calidades de inversión generas más inversión, ¿no? Es más, seguramente has escuchado, ¿no? Bueno, sí quisiera tener un negocio, pero me cuesta tanto. Bueno, pues a través de inversión genera más inversión. Pero hoy en día, que estamos en la era de la información, también el crear contenidos, el crear herramientas, el crear información o el manejo de información de manera adecuada, también genera ingresos. Pero sobre todo, apalancadamente. Aquí puedes encontrar mucho a través de plataformas, a través de negocios que se han crecido de forma exponencial, justamente por apalancarse de eso. Hay muchas personas que lo han visto apalancarse de ello, ¿no? Entonces, es algo bastante, no nuevo, sino bastante útil. ¿Por qué? Porque al final es una forma de trabajar el apalancamiento y que también te puede producir ingresos. Si no lo sabías, pues te doy la noticia de que también lo puedes aprovechar. Y en este proyecto, justamente, lo aprovechamos de forma muy dinámica. Vamos a hablar de la cuestión del tiempo. El tiempo al final es un activo fundamental, es un activo que no vuelve, al final no. Y entonces, sí es importante a qué le estás dedicando y cómo lo estás dedicando. Y una pregunta que yo te haría hoy es, ¿cuánto tiempo realmente tenemos realmente en la vida? ¿Cuánto tiempo tenemos? Si hacemos un poquito de números, que voy a dar un dato serio y que a veces puede ser escalofriante, es que 80 años de vida, que es la vida por medio de las personas, representa alrededor de 30.000 días en la vida, desde que nacemos hasta que nos vayamos. Quiere decir, amigo o amiga, que cada día que pasa es un día menos, se hace cuenta. ¿Qué estás haciendo con esos días? ¿Qué dejaste de hacer por esos días? Fíjense, ¿qué dejaste de hacer por solo dedicarte a tu empleo? Más o menos una estructura laboral, una de una vida está así. Ocho horas trabajando, tiempo en familia, tiempo en amigos, tiempo haciendo otra cosa, en recreación, en ocio e intentando dormir ocho horas. Realmente la vida no es tan dividida, ¿sí? A veces pasamos trabajando más de ocho horas, dormimos menos de ocho horas y el tiempo realmente se nos va yendo de manera muy gradual. No nos damos cuenta realmente, la mayoría de las personas no nos damos cuenta justamente porque nos metemos en el tema de empleo. Pero la pregunta hoy es, ¿qué estás haciendo hoy con esos días? Quiero explicarte que existen conceptos que ya te comentaba como el apalancamiento que son mucho más eficientes a la hora de elaborar, a la hora de trabajar. Te platico. De lado izquierdo, hay un concepto de una persona que trabaja sola, como empleada o autoempleada, es decir, que tenga un local, un negocio, que dependa solamente de él, únicamente. 50 horas a la semana de trabajo, que lo usualmente trabajamos a la semana, por 50 semanas al año, por 40 años, que más o menos es de los 20 a los 60, que es la vida laboral. 40 años representan aproximadamente 100.000 horas de trabajo, más o menos. 100.000 horas de trabajo, lo cual, pues, puedas ganarlo, puedes generar ingresos, se te va a pagar, está padre, ¿no? Eso está súper bien. Pero son 40 años, ¿no? Lo que te diga, ¿qué estás haciendo con esos 40 años? Del otro lado, del lado derecho, insistí con el concepto de apalancamiento. Y te voy a dar un ejemplo de eficiencia en el tema del apalancamiento. Imagínate, un equipo de trabajo, un ejemplo de 50 personas trabajando 10 horas a la semana, ya no 50, sino 10 horas a la semana, por 50 semanas al año, en cuatro años acumula la misma cantidad de horas trabajadas, que son 100.000 horas. La pregunta aquí es, ¿cuál prefieres tú? ¿Cuál sea más eficiente para ti? ¿Tardarte 40 años o tardarte 4 solamente? Warren Buffett, que él es inversionista en Wall Street, en Estados Unidos, muy famoso, ya bastante grande, pero con mucha experiencia y trayectoria. Él menciona en alguno de sus libros que él prefiere el 1% del 100 personas, ¿de acuerdo? De cada una de un grupo de 100 personas, que el 100% de una. Porque si solamente tu ingreso, tu actividad económica, depende solamente de una persona, eso es muy riesgoso, ¿de acuerdo? Eso puede ser entre una institución muy alta. Por eso es muchísimo más importante trabajar con más personas. Los grandes negocios, los negocios apalancados, justamente trabajan así. Por eso tú no vas a ver al dueño de Walmart cobrando en las cajas. Ellos se apalancan del tiempo de muchísimas más personas. O el dueño de Telmex cobrando en las cajas o vendiendo equipos. ¿Por qué? Porque se apalancan de más personas. Y lo mismo ocurre aquí. Te vas a apalancar de un equipo de trabajo, por un lado del sistema, por otro lado también de cómo desarrollarlo, para que sea mucho más eficiente para ti, para tu tiempo, para lo que tú le quieras dedicar. Ahora, esto que te permite generar ingresos lineales, pero ingresos residuales, encontrarse los ingresos lineales. Ingresos lineales, ya te platicé un poquito, es el que yo trabajo, gano. Trabajo una semana, me pago una semana. De lado, en esta grafiquita que ves, en la parte vertical están los ingresos. La parte horizontal es el tiempo que se lleva o que transcurre, ¿de acuerdo? Cuando tú empiezas a trabajar en un empleo, que es la línea gris, que ves por ahí en forma diagonal, esta línea gris ya empieza con una cierta cantidad de ingresos. Está bien, está padre. Es más, cuando recién sales de la universidad, está padre. Incluso cuando tienes una urgencia, pues está bien. Es bueno empezar. Es más, un gran consejo financiero es que, si vas a tener una empresa o un negocio, lo más recomendable es que empieces a la par de tu empleo, ¿de acuerdo? Y va a ir creciendo quizá un poquito como que te van a ir aumentando según la inflación. Pero, ¿qué ocurre el día que dejas de trabajar? ¿Qué ocurre el día que llega una pandemia, que llega un despido, que cambian a tu jefe y también te corren a ti? ¿Qué ocurre cuando cambian el sexenio, cuando se van todos los que llegaron en el sexenio anterior? ¿Qué ocurre? Pues usualmente dejamos de trabajar y dejamos de percibir ingresos. ¿De acuerdo? Y entramos en pánico, ¿verdad? Justamente es lo que ocurre, porque es nuestra mentalidad. Así aprendimos. A trabajo, depende de un empleador. Y si el empleador no me contrata, pues ya fui, ¿no? Y me va mal y ya no tengo opciones. Y le he hecho la culpa a muchas opciones, lo cual no es así. Yo te quiero compartir que hay muchas alternativas. Este negocio te ofrece la oportunidad de generar ingresos residuales. ¿Qué significa eso? Que al principio, como cualquier negocio, se va construyendo un mercado de tal manera que se genera un flujo de capital que te produce ingresos residuales. Al principio, pequeños, como todo negocio, pero a forma de pasar el tiempo son acumulativos y se producen a lo largo que se van construyendo y va creciendo. De tal manera que haya un punto, voy a llegar al punto en el cual tú decides dejar de trabajar o dejar de construir ese negocio y tus ingresos continúan. ¿Eso qué te permite? Opciones. Tú estarás seguro que tener más ingresos te permite tener más opciones. Decidir mejor, tener un mejor seguro, tener tranquilidad por el tema de los seguros, decidir unas vacaciones diferentes, decidir comprar algo diferente para tu familia. Eso te permite opciones. Es lo que te da ese negocio trabajando, que es muy importante. Y para ellos tenemos que hablar mucho del concepto del tema de salud. Justamente por eso la salud suele ser un tema importante. Ya lo era desde hace más de mucho tiempo. Se fue agonizando en los últimos 10 años, pero hoy por hoy, hoy por hoy, hablando de 2021, la salud es un tema súper relevante porque dentro de las personas, dentro del colectivo internacional, nacional, dentro de las conversaciones, la salud se vuelvió prioridad. Lo que le llamamos ahora la nueva riqueza. ¿De acuerdo? Si tú tienes salud, si estamos aquí presentes, hay primero que agradecerlo y sobre todo también estar muy felices que podemos hacer cosas diferentes. ¿De acuerdo? Dentro de los nichos de salud hay mucha variedad. Desde las personas que se cuidan muchísimo, que es alrededor del 10%, de que son veganos, todo saludable, todo fitness, gimnasio todo el tiempo, hasta las personas que todavía no tanto son conscientes de su salud, pero porque aún, ¿no? Al final sí se cuidan, pero pues tarde o temprano necesitan cuidarse más. Es decir, el nicho de salud es muy amplio. Todos estamos buscando algo de salud. De alguna manera, todos ya hemos buscado salud sin que nos demos cuenta y dónde lo podemos ver en todas partes. Es por eso que es un negocio al alcance de todos, porque tú, yo, tus amigos, las personas que conoces, conocemos personas que ya están buscando algo salud, que ya compraron. Es decir, inconscientemente, ya compramos algo, aquí en tu casa, ya compramos leche light, por ejemplo, ¿no? La tosada, pan integral, sin darnos cuenta. Yo explico, y muchas personas nos pasa eso. Es decir, nos vamos subiendo a esta tendencia sin darnos cuenta. Esa tendencia se llama salud, bienestar y antienvejecimiento. Es una tendencia trillonaria que no es nueva, que no acaba de salir, pero te voy a ser muy honesto, se acaba de agudizar esta conciencia y cada vez más personas están buscando temas de salud. Hoy por hoy, si tú llegaras a ver publicidad tradicional o televisión abierta, notarás que hay muchísima publicidad enfocada al tema de la salud, que dolor de cabeza, que hemorroidias, que de huesos, que sin explicó. Hay muchísima publicidad enfocada a eso. ¿Por qué? Porque existen grandes empresas que ya están en ese rubro, sobre todo farmacéuticas, ¿de acuerdo? Es por eso que nosotros manejamos un negocio móvil al alcance de todos en esta tendencia. Sí, un consejo muy importante, si tú vas a poner un negocio, es un negocio que la gente esté buscando, que sea bastante, que esté en la carretera de información más importante que es la internet, porque si no está en la internet tu negocio, aguas, muy poca gente lo va a conocer y dos, que tenga tendencia y un know-how, es decir, cómo lo hago. El negocio es muy importante. Entonces, nosotros manejamos un e-commerce, tenemos plataformas de e-commerce donde justamente desarrollamos mercado a nivel nacional en los 32 estados de la República y también a nivel global en varios países del mundo. Y justamente este convenio para desarrollar mercado lo tenemos con una compañía llamada USAN. USAN es un socio comercial que la foto que ves en pantalla es su sede en Southern City, Utah, en Estados Unidos y fue fundada en 1992. De hecho, uno de los fundadores, el doctor Manuel Mues, que es científico, él es investigador, él se dedica a la ciencia, ya tenía laboratorios anteriormente a esto, se llamaba Dautolus Gull, lo puedes investigar y ellos de hecho son famosos por haber inventado el kit de detección del virus del Epstein-Barr. Una vez que a finales de los 80, por razones personales, uno de los fundadores decide vender laboratorios y funda en 1992 USAN a Health Science con la intención de llevar al mercado normal, tradicional, como tú, como yo, algo que pueda ser un diferenciador porque ya se venía a ver, ya se veía en los 90 que para los años 2000 iba a ser una gran tendencia y que justamente por su gran tendencia muchas empresas iban a estar involucradas y no todas dan realmente alternativas genuinas y honestas en el tema de salud. Realmente muchas son solo por negocio y eso es un grave problema. Por eso nosotros con USANA hacemos este gran diferenciador que lo que busca es aportar salud real. De hecho, USANA como vocablo griego significa salud verdadera. ¿De acuerdo? Tiene presencia, te comentaba, en 24 países, se vive mundial, tiene ya más de 28 años en el mercado mundial. ¿Cómo se dedica al rubro de salud? Por supuesto, sus instalaciones tanto en plantas como en productos son certificadas por la FDA en Estados Unidos. La FDA es el organismo más de alta jerarquía en el tema de verificación en fármacos y alimentos en Estados Unidos. Es una empresa de capital abierto de la compañía USANA que quiere decir eso que cotiza en Bolsa de Valores de Nueva York. Cada persona que pueda revisar puede revisar sus finanzas, puede investigar sobre ella y se va a dar cuenta que es una compañía muy sólida y saludable financieramente. Ha alcanzado ya billones de dólares en ventas que es una compañía muy madura en lo que está haciendo y tiene un proyecto de los siguientes 20, 30 años de crecimiento, lo cual, por supuesto, que seguirá avanzando. ¿De acuerdo? Como se dedica al rubro de salud que es muy importante, lo que busca USANA es que haya más justamente avales para que las personas que la están conociendo, aquí en México ya lleva 17 años, está desde 2004 para acá, lleva 17 años en el mercado y cada vez más personas están optando y confiando su salud como USANA, pero no solamente porque lo escucharon, sino porque hay avales reales que justamente lo ratifican, lo respaldan. Una de las personas que más son examinadas en el mundo mundial, que más son exigidas en el tema médico y clínico y sobre todo físico, son los atletas y es más, ellos reciben pruebas de doping todo el tiempo justamente para verificar que no están exagerando en sus entrenamientos. Entonces, en este caso, USANA les da un convenio de patrocinio, de hecho, el convenio únicamente es de consumo, ustedes no van a ver la marca USANA en la gorrita ni en la playera porque no es publicitar ese convenio sino de consumo y por supuesto, ellos tienen pruebas de doping. Si alguna ocasión USANA, perdón, si alguno de ellos sale positivo debido a tomar USANA, USANA pagará hasta un millón de dólares, en ese momento no ha habido ningún problema de doping por lo cual no ha habido pagar ningún centavo a ningún atleta justo porque garantizamos la nula toxicidad en nuestros productos. Eso que implica también que nos da mucha tranquilidad a la hora de recomendar a ningún mercado a las personas que apreciamos, a las personas que queremos sobre el producto USANA. Aquí en México, por ejemplo, Club León, Club Pachuca de Fútbol, Consumio USANA, la selección mexicana de fútbol desde la sub 15 está también Consumio USANA, muchos atletas olímpicos que hoy en día, hoy por hoy, están allá en Tokio participando, tanto mexicanos como internacionales, son más de 5 mil atletas, están consumiendo el producto USANA. Y como te comentaba, no están haciendo marketing, no buscan hacer eso, más bien, sus rendimientos son para nosotros garantía de lo que estamos recomendando es algo serio y algo que de verdad hará una diferencia en las personas. También hay avales que para mí fue muy importante saber que USANA como compañía es una compañía seria que no busca vender o llevar al mercado algo más dentro de lo que existe, sino un gran diferenciado. Y justamente tiene certificaciones en la FDA en Estados Unidos, Consumer Lab, NCF. Aquí en México, por supuesto, COFEPRIS y T de Salud están involucrados para que cada producto que llegue al mercado mexicano, pues por supuesto, tiene que tener todas las regularizaciones convenientes de según el país en donde está entrando. La Federación Mexicana de Fútbol, pero la Federación Mexicana de Defensa y Deporte también lo recomienda y tiene convenios con universidades a nivel nacional y a nivel internacional justamente para hacer investigación, lo cual garantiza que es una compañía seria y que siempre está a la punta en lo que está haciendo. Justo por tener el grado farmacéutico, eso es muy importante, Usana aparece en los libros médicos de cada país. Aquí en México es llamado PLM o Bademekun o ya muy burdamente le dicen Tumboburros, que era un librote así gigante. Ahora lo puedes encontrar en su página que se llama medicamentosplm.com algo así la vas a poder encontrar y ahí vas a poder encontrar todos los fármacos que se pueden comercializar aquí en México, en PLM, en esa ocasión se llama PR y en Canadá CPS. En México, por cierto, todo lo que Usana se distribuye aparece ahí, por lo tanto, médicos y nutriólogos sienten mucha confianza a la hora de escuchar sobre Usana y recomendar justamente porque es el único suplemento de este grado farmacéutico que aparece ahí, ¿de acuerdo? Y justo por tener grado farmacéutico se le conocen como nutracéuticos. Te voy a explicar brevemente qué es un nutracéutico. Un nutracéutico es la evolución siguiente a toda esta línea de investigación que existe. Haciendo un poquito de historia, existe la medicina naturista, ¿no? Porque ya hay hierbitas, tecitos, quizás son buenos, pero carecen de regulación. Lo que existe es la medicina homeopática donde ya hay ungüentos y cápsulas, pero otra vez carece de regulación en la mayoría de los casos. Luego existe los multivitamínicos comunes, ¿no? Estos que encontramos en farmacias, en el súper y la regulación que contienen se llama regulación alimenticia donde la exigencia es a lo más del 10-15% de lo que contenga el producto pues lo que realmente reportan las farmacéuticas y los nutracéuticos justamente son suplementos alimenticios de grado farmacéutico. ¿Cuál es el gran diferenciador? Que justamente que se garantiza que lo que contiene dentro del producto es lo que dice la etiqueta y además garantiza tener un grado farmacéutico tanto en la planta como en la elaboración. ¿De acuerdo? Lo que ves en pantalla es justamente lo que Mano Doctora Osana es la nutrición esencial y aquí veremos por ejemplo a mi izquierda derecha el Vitavaili que es un producto introductorio para jóvenes por ejemplo o aquellas personas que jamás han suplementado son vitaminas, minerales y antioxidantes. Los alzanchos es el producto de nutrición más completo a nivel mundial. ¿De acuerdo? Con toda la aportación nutrimental vitaminas y minerales es un solo producto dividido en dos partes vitaminas y minerales además más de 17 antioxidantes muchos patentes de lusana contiene olivor que es una patente lusana es un potente antioxidante que viene derivado de la semilla de la aceituna y se le llama lusana olivor y además tiene una tecnología revolucionada nueva que es única en la marca de hecho única a nivel mundial llamada Insolience que es una patente que lo que está enfocada es a la regeneración celular. No vas a encontrar en ningún otro suplemento a nivel mundial esta tecnología lo cual es un gran diferenciador. Del lado derecho un producto enfocado para pequeños y usan animals y vitaminas para niños y biomega juniors es ácidos grasos omega 3 funcionales y súper sobre todo importantes para los pequeños que están en su pleno desarrollo cognitivo en su pleno desarrollo de aprendizaje y hoy por hoy que están muy metidos en el celular claro que es súper necesario. También usana diseña una nutrición personalizada según la necesidad de las personas se le llaman optimizadores desde el sistema nervioso y función celular así los grasos omega 3 derivados de salmones de agua profunda lo cual es muy importante y que tengan doble destilación ¿por qué? porque de mercado vas a encontrar que aceites y aceites y no sé qué ¿no? pero usualmente no tienen esa destilación y no tienen ese grado farmacéutico que tienen mucho cuidado con lo que estamos en el mercado el omega de usana es un biomega súper limpio y sobre todo tiene ligero toque de limón lo cual evita cualquier sabor desagradable el óptima que es enfocado para el tema de los ojos está hecho aparte de berries luteína y sexacteína que apoya mucho la función antioxidante en los ojos del lado izquierdo superior del lado derecho superior perdón tenemos el sistema cardiovascular proflavanol que es un punto enfocado en la vitamina C que aporta mucho al sistema inmunológico por supuesto pero también bioflavonoides que están derivados del extracto de la semilla de la uva por lo cual es un potente antioxidante y usana tiene esta combinación híbrida lo que hace un producto bastante beneficioso en distintas áreas de la salud o quino de treinta es básicamente con encima que aporta justamente energía natural del cuerpo de energía que radica en las mitocondrias en las células lo cual te puede aportar mucho a ti a muchas personas que conoces energía de forma natural en la parte inferior izquierda tenemos el tema del sistema digestivo aparte la salud hepática con el pasil o HPS en usana y probióticos que es básicamente cepas de bacterias saludables de más de doce mil millones de bacterias para mejorar todo el sistema digestivo y al mejorar el sistema digestivo por supuesto claro que vemos mejoras en el sistema inmunológico de hecho se sabe que cerca del setenta sesenta por ciento del sistema inmunológico radica en todo el sistema digestivo es muy importante mejorarlo hoy por hoy de por si era importante pero bueno hoy nos hicimos más conscientes que es algo necesario y para la movilidad tenemos magnesio calcio vitamina B justamente para estas deficiencias de calcio que puede ocurrir en muchísimas personas arriba de los treinta años pero también el de ser jóvenes es muy necesario para alcanzar el óptimo desarrollo pero cosa que es enfocado al tema de las articulaciones tiene clorhidrato de miclusamina con cúrcura meriva lo que apoya es mucho la regeneración natural y gradual de las articulaciones en caso de que sea necesaria y si tú tienes un problema de inflamación o dolor también podría aportar de forma natural y gradual todo esto usana no busca diagnosticar ni ni curar enfermedades no existen los productos milagro lo que sí existe es que con investigación con ciencia por detrás aportamos de forma nutrimental lo que el cuerpo necesita de forma óptima porque podemos vivir como lo mínimo con la alimentación mínima como cuando imagínate pues comemos lo mínimo y andamos carrereando bueno pues vivimos pero no estamos alimentados de forma óptima es como si tu coche pues bueno le echara siempre el mínimo de gasolina pues avanza pero que podría ser que a largo plazo el rendimiento del motor ya no es el mismo estamos de acuerdo o el aceite no lo cambias después de tres años obviamente sigue funcionando pero ya el rendimiento del motor ya es muy bajo lo mismo pasa con el cuerpo lo que buscamos con usana es darle la nutrición óptima al cuerpo para que éste pueda hacer lo que sabe hacer que es regenerarse a sí mismo que es curarse a sí mismo que es producir las vitaminas que él necesita que producir los antioxidantes que necesita y justamente es la función de la tecnología es ayudar al cuerpo que produzca sus propios antioxidantes bueno de este lado tenemos una opción alimenticia saludable que básicamente son alimentos inteligentes porque seguramente conoces personas y probablemente pase a ti que no comemos a nuestros tiempos o que por nuestras carreras se nos olvida comer o no nos da tiempo o por alguna razón u otra bueno del lado izquierdo tenemos un producto llamado 3.000 que es una proteína a base de soya en 15 gramos de proteína de soya en tres diferentes sabores chocolate bañita fresa deliciosos por cierto súper ricos te los recomiendo y además tiene 8 gramos de fibrante fibra soluble insoluble cargas complejos y grasas de alta densidad lo que aporta es una comida completa a la alimentación y el objetivo cuando usan no es dejar de comer sino aprender a comer mejor en nuestros tiempos si aprendemos a comer de forma balanceada en nuestros tiempos por supuesto que beneficios de forma impresionante porque una de las raíces de realmente de los problemas a largo plazo es la mala alimentación en medio tenemos que está enfocado para personas que tienen un poquito más de exigencia física es decir que van a gimnasios que van al deporte a la bici o que dedican a algún deporte en particular tenemos un poquito más de proteína en soya 18 gramos de proteína y en soro de leche para el tema de la masa muscular lo cual es sumamente necesario si tienen requerimientos extras es decir necesitan más proteína también se van a manejar potencializador de proteína para agregar más proteína lo que necesitan del lado derecho tenemos un programa de detoxificación de verdad maravilloso que yo lo recomiendo muchísimo seguramente como a todos no se te ha pasado que empezar el gimnasio nos cuesta mucho o empezar alguna actividad nueva nos cuesta mucho porque quizás no estamos habituados el objetivo de Reset es que nos podemos habituar a comer de forma más adecuada según nuestros requerimientos calóricos lo que ustedes usan es que sea más fácil empezar ese nuevo video por eso se llama Reset es resetear nuestra forma de alimentar a base de proteínas de soya probióticos y vitaminas y minerales lo que buscan es que hagamos un detox en nuestro cuerpo podamos desecharnos de lo que no necesitamos para empezar estos nuevos hábitos y créeme con resultados maravillosos todo lo que te practico ahorita justamente tiene un índice glicémico súper bajo ¿de acuerdo? no contiene gluten lo cual no hay problema y sobre todo las presiones diabéticas también lo pueden probar tenemos en pantalla ahorita una bebida llamada Rep3 que es una bebida maravillosa que por cierto fue de las primeras que conocí justo porque estaba en el tema de académico es una mezcla de té verde quince poriano cafeína orgánica rubiola lo que te aporta es una función antioxidante poderosísima maravillosa por cierto y en contraste las bebidas del mercado en el mercado vas a encontrar muchas bebidas energéticas a base de mucha azúcar y de ingredientes como la taurina que son químicos que alteran el sistema nervioso y hay que tener cuidado con esa ingesta lo que busca de Rep3 es justamente no hacer no tener un exceso de azúcar de hecho la fructosa equivalente a media manzana lo cual es maravilloso personas diabéticas lo pueden tomar pero sobre todo de un gusto de energía natural no te va a dar el super levantón tipo Popeye obviamente no pero sobre todo te mantiene tu energía de forma normal lo que tú quieres es estar alerta porque pasa mucho después de una desvelada pasa mucho después en la madrugada o no puedes dormir bien o estar muy cansado no está tan alerta y lo que necesitas estar alerta bueno Rep3 es la mejor opción para ti te lo recomiendo muchísimo sabe a té maravilloso si lo tomas con hielitos es muy rico de verdad es una bebida maravillosa que sobre todo te da energía de forma natural y te mantiene con energía por último vamos a hablar del cuidado personal Usana también maneja alternativas de cuidado personal no tanto como una línea congénica sino como una línea de nutrición de la piel a distintas capas de la piel contiene desde mascarilla es crema de día crema de noche contorno de ojos que te va a ver maravilloso una mascarilla nutritiva un exfoliante de carbón activado crema limpiadora de día de acuerdo un serum que es para líneas de expresión realmente tiene una distinta gama de productos justamente para cada persona si tienes una un poquito más o necesitas más información pregunta a la persona que te invitó a ver esta información qué alternativas tiene Usana en el tema de la piel para ti maneja dos líneas una para piel mixta grasa o para reseca sensible y dando un vistazo al mercado actual este tipo de tratamientos seguramente lo has escuchado o los has llegado a ver tipo en tiendas departamentales seguramente las has visto alrededor de 10.000 15.000 pesos tratamientos muy caros con cremitas que si los he visto de alrededor de 4.000 5.000 pesos y que bueno pues lo que muchos clientes no pueden realmente elegir pero bueno con Usana tenemos muchas alternativas para que el cliente pueda adquirir lo que necesita lo que realmente necesita a precios realmente totalmente accesibles lo cual es una mala línea también maneja Usana una línea enfocada a recuperar el brillo natural de la piel después de después de en los años después del sol el acné quizá el paño se va a perder el brillo natural bueno lo que esta línea se llama bright green es aportar de forma natural y gradual la recuperación natural de la piel la filosofía de Usana es que si la piel está sana la piel es bella de acuerdo es muy importante también Usana maneja una línea de cuidado personal a base de shampoo acondicionador y gel de baño no contiene jabón no contiene parabenos todo lo que te acabo de platicar no contiene parabenos es decir no tiene conservadores desgados del petróleo y tampoco hace prueba en animales Usana ya ha probado todos sus productos son no genera alergias no contiene jabón no reseca de acuerdo son hipolergénicos están probados dermatológicamente lo cual es una gran alternativa para las algunas personas de acuerdo y también tenemos cremita de manos y crema de cuerpo también al finalizar tenemos una crema dental una crema bucal maravillosa de acuerdo sin flor de acuerdo lo que busca es aportar de forma natural una limpieza a tus dientes sin dañar el esmalte es muy importante sin dañar tu boca y de recuperar de forma gradual esa salud a través de probióticos orales para tener una población de bacterias buenas en nuestra boca todo eso es muy importante si te das cuenta Usana tiene una alternativa global no solo a nivel interno si también a nivel externo se preocupa mucho por la salud integral de las personas lo cual me hace muy tranquilo que sé que lo que estamos compartiendo aporta mucho a las personas ahora como Usana maneja un modelo de negocio a partir del modelo de franquicia de acuerdo se te otorga a ti si tú decidas manejar o tener una franquicia Usana se te otorga a ti un licenciamiento para operar en los 32 estados de la república de acuerdo lo cual está maravilloso y además en los 26 24 países que están en el mundo lo que está maravilloso es decir tú puedes adquirir un negocio de esa magnitud con solamente invertir alrededor de 6 mil pesos es decir menos lo de un celular de acuerdo esa inversión toda se te regresa en producto para qué para que tú pruebes el producto tengas experiencia sobre él y puedas también aprender a mercadear esa parte de mercadear se te va a enseñar cómo hacerlo de acuerdo no te preocupes se te va a mostrar cómo hacer esos primeros pasos para que te sientes tranquilo de acuerdo una vez también trabajamos un negocio el objetivo también es que tú puedas mantenerte abierto como cualquier negocio que tú pones por ejemplo un local en un mercado o una plaza pues tú vas a estar pagando una renta el problema ya en esas rentas es que no te regresan nada ni insumos para mover justamente justamente aquí tenemos un consumo mensual alrededor de tres mil pesos en producto todas las inversiones en un producto pero déjame explicarte el concepto ya conoces personas o problemas que te pase a ti que ya consumimos vitaminas y minerales que consumimos algo del oxo por ejemplo o que ya nos bañamos todos los días ya nos bañamos o nos juntamos algo en la carita es decir ya estamos haciendo un gasto aunque no nos demos cuenta de más de mil quinientos pesos mil pesos mil quinientos pesos mensuales hasta dos mil en algo que ni siquiera nos dábamos cuenta lo hacíamos en Walmart o en el Oxo afuera ¿por qué no hacer este mismo gasto que tú ya estás haciendo o que las personas están haciendo lo haces en tu propio negocio? es decir adquieres productos de muchísimo mejor calidad cuidas tu salud mejoras tu peso mejoras tu ritmo de vida mejoras tu rendimiento tienes más energía estás más movido y además ganas dinero y le aportas a la salud a la persona la cual está maravillosa puede la oferta o la producción económica a medio tiempo a medio plazo más o menos ingresos a medio tiempo es decir de una a dos horas al día siguiendo un sistema de trabajo eso sí es bien importante siguiendo un sistema ahí trabajando tu negocio está saliendo trabajando de seis a doce meses tienes la oportunidad de generar alrededor de diez mil pesos mensuales ¿cómo te caerían diez mil pesos mensuales extra lo que tú ganas trabajando solamente dos horas al día? obviamente hay que trabajarlas y eso seguramente que obviamente te podrán caer muy bien y que te pueden apoyar muy bien perfecto perfecto algo muy importante en este negocio es que es escalable ¿qué quiere decir eso? que si tú te facturas cierta cantidad la puedes puedes aumentar si tú te terminas para ello el potencial de ganancias a medio o largo plazo está hoy hablado de tres años cuatro años o más según tu intención de crecimiento desarrollo de ciento ochenta mil pesos mensuales ¿de acuerdo? de esta franquicia lo cual está impresionante bueno ya para finalizar justamente este tema quiero explicarte por un lado el resumen de toda esta plática por un lado está Usana que no trabaja para nosotros no trabajamos para Usana somos socios comerciales Usana ya hizo investigación ya pone el tema de producto tiene las plantas Usana abrió ya el tema de las aduanas el mercado tenemos plataformas e-commerce plataformas digitales el hub que es básicamente una entregadora de negocios virtual que justamente con tu licenciamiento se te otorga ya hay convenios obviamente con bancos con las paqueterías que es la cantidad de otros clientes te alce la cantidad de otros clientes y Usana elige el modelo de comercialización llamado network marketing justamente como no hace publicidad es una venta directamente con el cliente ¿de acuerdo? entonces a través del modelo de network marketing Usana distribuye sus productos pero justamente del otro lado existe este equipo que te mencioné al inicio IGS que se dedica a desarrollar sistemas de capacitación de acompañamiento de mentoreo de cucho para que los requisitarios que decidan empezar no empiecen solo sino que tengan el know-how lo que es muy importante es decir ¿cómo lo hago? ¿cómo empiezo? ¿cómo creo clientes? ¿cómo aplico las plataformas? ¿cómo aprovecho este crecimiento? y sobre todo para que este convenio sea muy beneficioso para ti lo cual es muy importante ¿de acuerdo? entonces nosotros desarrollamos network marketing de forma profesional a través de un sistema de capacitación perfecto y sobre todo en pleno desarrollo y en pleno crecimiento de verdad brutal lo cual está maravilloso estamos creciendo muchísimo y justamente aprovechando las tendencias de negocio el know-how lo vas a recibir por TGS como empiezo como trabajo con la primera finalidad de las primeras metas que es arrancando tu negocio crear este mercado para que la primera meta que es recuperar la inversión se logre en el tiempo más corto posible y el punto de equilibrio alrededor de los 3-4 meses también se logre en el tiempo más pronto posible ¿de acuerdo? muy bien ya para finalizar quiero invitarte a que le platiques a la persona que te invitó a escuchar esta plática ¿cuál de las 3 opciones te clasifiques? para que te pueda ayudar esa persona que tomes la mejor decisión para ti puede ser una opción C que es la de oye la verdad a mí me interesa probar el producto no me interesa ganar dinero solamente quiero probar el producto porque me gusta mi salud perfecto sería la opción C donde pues bueno te va a encantar el producto créeme pruébalo lo vas a amar a mí me ha encantado te lo juro y bueno también platica a la persona que te invito pues quién más le podría gustar el producto para que le recomiendes que me lo me refería ¿de acuerdo? lo que está excelente puede ser una opción B que es justamente oye la verdad si me interesa si se ve interesante le veo el potencial pero tengo preguntas quiero llevarte un poquito con una bomba de realidad respecto a las preguntas muchas veces desde hace tiempo incluso mucho más atrás que conociera yo este producto yo se recomendaba cuidarte o sea yo ya recomendaba a mis amigos del fútbol o de la carrera oye cuídate o hagamos esto ¿no? y no todo el mundo se hizo consciente de eso algunos decían no es que la verdad no me alcanza no no tengo pero yo los veía el fin de semana hoy en día incluso hasta los en las historias de Instagram y Whatsapp con sus este pues el abisco bueno ya no se le llaman pues en el bar ¿no? no sé dónde y no te gastas mil pesos o te gastas muchísimo más es decir su salud no es cuidar pero muchísimas personas sí lo es es decir trabajamos y llegamos con las personas que sí buscan cuidarse ¿de acuerdo? hay personas que me dicen oye es que la verdad este otro proyecto que hemos platicado es que la verdad no no sé de dónde es que creo que para empezar un negocio necesita mucho dinero eso es una una es totalmente falso recuerda realmente hemos si tú has hecho cuentas has gastado muchísimo más en cualquier otra cosa que en lo que este negocio implica arrancar por ejemplo hay quienes dicen esto no puede empezar pero sale el nuevo iPhone sale el viaje a meses sin intereses sale el PlayStation sale una pantalla y ahí estamos comprando ¿de acuerdo? muchísimo más en lo que cuesta un negocio este es un activo esto que estás comprando es un activo es un negocio lo cual te produce ingresos lo cual tenemos este sistema para que lo más pronto posible este que estás invirtiendo se retorne y tú tengas un activo que te produzca dineros para tu bolsillo ¿de acuerdo? o respecto al tiempo hay quienes dicen que tengo poco tiempo realmente has notado cuánto tiempo pasamos en redes sociales cuánto pasamos en Facebook en YouTube por ejemplo y que a veces podemos dedicarle o Netflix ¿no? dedicarle ese tiempo para construir un negocio yo prefiero pasar una hora en mi día en vez de redes sociales en construir un negocio que me está aportando a mi salud tanto física como financiera tus prioridades ahora te van a determinar cómo será tu futuro en dos años en cinco años en diez años ¿cómo te ves en cinco años? ¿cómo te ves justamente en dos años? en tres y bueno existe la opción A que es la verdad si me interesa arrancar si quiero empezar la verdad estoy confiando en la persona que me está invitando a colaborar porque realmente te está invitando a eso a que puedan colaborar juntos no te está invitando a que le entres nada más ¿no? te está invitando que juntos trabajen juntos aprendan que te enseñen todo lo que sabe que sobre todo lo que más busca créeme es el beneficio para ti eso te lo digo de todo corazón porque sé que las personas que estamos compartiendo esto lo hacemos con mucho cariño para que la persona que reciba la información pueda tener una alternativa más una esperanza más que sí se puede lograr lo que siempre hemos buscado ¿de acuerdo? y con eso te acabo ¿en qué quieres convertirte en un sana? ¿en alguien libre? ¿en alguien diferente? ¿en alguien que mejora su salud y la de su familia? ¿en alguien consciente que está construyendo un futuro? tú lo decides y aquí estamos en esta gran familia para recibirte y sobre todo para apoyarte en lo que tú necesites y siempre apoyarte en la decisión que tú tomes para ti estamos seguros que es la mejor muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por haberme escuchado y estamos aquí para presentar muchas gracias a todos Amador muchas gracias por presentarnos esta gran oportunidad de negocio e invitado espero que tomes la mejor decisión y bueno les recuerdo que tenemos todavía capacitaciones esta semana mañana martes capacitación de básicos el miércoles los talleres el jueves capacitación de salud el viernes nuestras historias de éxito y el domingo tenemos nuestro círculo de lectura así que recuerda conéctate al sistema y gracias a todos y que pasen muy bonito día gracias Amador buen día a todos muchas gracias a todos gracias igualmente se finice la semana